¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo videoblog informativo porque sí, porque estoy contento, quiero dar un par de noticias que me apetece compartirlas y que además afecta a ciertas series que vamos a traer al canal, ¿vale? Bueno, primero, la primera noticia no tiene nada que ver con series ni nada y es que por fin me ha llegado algo que yo quería, que era... Sí, o sea, ya es un poquito tarde, pero al fin la tengo aquí. Si es que es superior a él, no lo puede evitar. Y bueno, pues... normal, o sea, es que es una... es Monster Hunter, no lo puedo evitar. Vale, eso por un lado. Y por otro, que esto sí que es la noticia en sí, es que bueno, pues durante... Vosotros sabéis que yo estuve subiendo Inazuma Eleven Galaxy y eso conllevó que tuve un pequeño conflicto con la empresa que grababa los audios, grababa para los animes y tal, que trabajaba para Level 5, Level 5 y tuve al final un strike. Eso conllevó que, bueno, pues estuve hablando con esa empresa, conseguí que me lo quitara con ciertas condiciones. Una de las condiciones principales es que dejara de subirlo. Dejara de subir lo que era el Galaxy. Bueno, pero eso no quedó ahí la cosa. Yo quería... era algo que yo quería... Esa espinita. Sí, tenía esa espinita ahí y sigue insistiendo, sigue insistiendo. Algunos Miles tardaba en contestar, otros pues estábamos ahí, por favor... ¿Cuál es el motivo que no quiero subirlo? Efectivamente contestaron que el motivo era que ya no había salido aquí en territorio occidental y por lo tanto ese juego no tenía derecho, los derechos eran de ellos y no tal, ¿no? O sea, como no había salido no se podía sacar. Así que después de conseguir hablar con ellos, el acuerdo ha sido es que sí que puedo subirlos, sí que puedo subirlos, sí que puedo subir esos juegos japoneses, pero no puedo estar haciendo lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que hacía? No podemos contar la historia. Traducirla. Escenas que salían habladas, cogíamos y las doblábamos. A ver, a nuestro estilo, pero las doblábamos. Las doblábamos. Ahora ya no. Las escenas que eran descritas, pues cogíamos y las íbamos traduciendo y hacíamos un resumen bastante detallado. Eso conllevó a que yo recibiera el strike, ¿vale? Por lo tanto, eso no voy a poder hacerlo, pero sí que tengo permiso para subirlo, porque además me apetece subirlo. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de ciertas series que ahora puedo hacer, subirlas, pero las vamos a subir de una forma especial. Va a ser en directo, ¿vale? Va a ser, vamos a subir estas series en directo y de esa forma... Y por lo tanto no podemos comentar nada. A ver, sí, voy a ir explicando un poquito lo que estamos haciendo. Sí, pero no podemos traducir. No puedo traducir, no podré traducirlo, pero sí que puedo explicar lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo hago, por qué tengo que ir aquí, y por qué tengo ir allí. ¿Cuáles van a ser las series que vamos a tener aquí, en el canal, ya, en directo? Bueno, pues por un lado, el motivo que empezó todo, ¿eh? El motivo que empezó todo con el strike, con el que conseguí que me lo quitaron, y es que en el canal por fin voy a sacar lo que era, aquí está, Inazuma, Eireven, Go, Galaxy, Big Bang o Supernova. Vosotros escogeréis, vosotros, en vuestros comentarios, yo los recopilaré todos, y escogeréis cuál de las dos queréis que suba en directo. Lo haremos en directo, desde el principio al final, estaremos ahí en directo, ¿vale? Y no cabe ahí la cosa, hay más series que quiero subir en japonés, que las tengo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, si hablamos de Yokai Watch 2, ¿vale? Tengo aquí las tres versiones, que sumando las tres versiones, si os enseño las partidas, sumando las tres versiones, casi conllevo unas 500 horas de juego, 500 horas de juego que me hice con esas tres versiones. Y por fin, por fin, voy a poder escoger, poder subirlos al canal sin ningún temor, ¿vale? Siempre que lo haga de esta forma, de esta forma. Yo os explicaré cómo va, sacaremos de nuevo historia, y luego sacaré guías, sacaré guías, porque eso no es parte de cómo conseguirlos, no estamos traduciendo nada, no estamos tal, sino que explico cómo se hace, cómo se hace. Vosotros escogeréis, tengo tres versiones. Sí, esta es la versión Ganso. Sí. Vale, toma. Ahí, vale. ¡Tacham! Esta es la versión Honke. Vale, ahí está. Y esta es, digamos, como la versión definitiva, ¿no? Sí. Que es la Shinuchi. Vale, explico. En 30 de septiembre, en América, van a salir, ya están anunciadas oficialmente estas dos versiones. ¿Vale? De esta no se sabe nada. De esta no se sabe nada. Y aquí en Europa todavía no hay anuncio oficial. Pero bueno, si sale en América, el 30 de septiembre, pues tal. Un poquito más tarde. Sí, yo lo voy a sacar en directo. Vosotros escogeréis cuál de las tres queréis que saque. Ya sé que son spoilers, porque por ejemplo este tampoco está anunciado en Europa. ¿Vale? O sea... Sí, pero de eso ya tenemos la serie. Sí, son spoilers, pero bueno, yo quiero sacarlo y yo voy a disfrutar. Aparte hay muchas series que tenemos ahí pendientes, sorpresas que tendremos ahí. Esta es la que no va a estar en ningún lado más de momento. Sí, de momento no, me refiero a que han anunciado estas dos y de momento está para la versión japonesa solo. Pero bueno, ahí está. Y también, aparte de todo eso, cuando acabemos esos dos directos, el de Yokai Watch 2, sacaremos en directo también Yokai Watch 3. Que no los he traído. Toma, aquí tendría que poner un file. ¡File! ¡File! ¡Zas! Con toda la cara. Lo tendríamos que poner. File. ¿Vale? No los he cogido. No los he cogido. Vale. Están ahí, guardarse a la estantería. No, y paso a ir ahora a por ellos. Bueno, pues tenemos las dos versiones. En este caso sería Sushi y Tempura. Las tenemos las dos. Salió el 16 de julio de este mes, allí en Japón. Esas, por supuesto, si no tenemos anuncio para Europa de las nuevas, pues... Mucho menos de estas. Menos de estas, de los Yokai Watch 3. Por lo tanto, lo tendremos también en directo. Aquí, cuando acabemos el... Si veis que la luz está bajando, es que la gata... Es que la gata está por aquí. Ya está, ya habéis visto por qué, en primer plano. O sea, está la gata por aquí. ¿Vale? Es lo que hay. Es lo que hay. Podríamos cortar y tal. Pero está bien jugado así. Ya está. Es natural. Aquí lo que ocurre ocurrió. El chimpún. Venga, que quiere salir de... Bueno. De la habitación. Vale, pues te vas a tener que aguantar, pequeña. Pues eso, que tendremos el Yokai Watch 3. Vosotros escogéis también en los comentarios. Tempura o Susi. ¿Cuál de las dos queréis tener que ver en el canal? Escogeremos una y la haremos en directo. Lo haremos en directo. ¿Vale? ¿Cómo lo haremos en los comentarios? En todas las versiones que hemos sacado. Vosotros escogeréis. ¿Y cuál será la primera? Pues seguramente el primer directo sea de Yokai Watch 2. Y el segundo directo ya sería de este. Iremos alternando. Pam, 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 pam. Cuando acabemos Yokai Watch 2, Yokai Watch 3. Y así iremos sacándolo. Se ve que estoy acelerado porque estoy muy ilusionado, chicos. O sea, por fin. Tú sabes lo que es que te respondan, que te digan tal. O sea, este me ve muy ilusionado. ¿Vale? No solamente con esto, sino que también tenemos más sorpresitas. Por ejemplo, este viernes... Este viernes... Este sábado. Tenemos una quedada de Yokai Watch... No, de Pokémon Go. Anda, ya lo digo yo. De Pokémon Go. Ya lo digo yo. Este sábado a las 5 de la tarde en Barcelona, en el Arco del Triunfo, tenemos una quedada de Pokémon Go. ¿Vale? Es el Pokétour. Este, esta se hace con Intenderos. Nos lo han pedido de hacerlo tal y nos dicen, vale, perfecto. Siempre hemos trabajado con Intenderos, por lo tanto, lo vamos a hacer. Pero la sorpresa es que a partir de ahora, después de que la madre insistiera, vamos a tener aquí a Pokémon Go, entre otras cosas de Pokémon. Vais a tener Pokémon Go en el canal, gracias a mi madre. Ya le podéis estar dando las gracias a mi madre. Y lo que vamos a tener pensado, esta es la primera quedada, pero lo que vamos a hacer es que nos gustaría que vinierais con nosotros a cazar Pokémons. ¿Vale? En plan pequeñas quedadas que haremos, en distintos puntos de la ciudad importantes, donde haya cosas que podrías interesante cazar. Y de esa forma que vengáis con nosotros. Nosotros todo eso lo grabaremos y lo subiremos al canal. Y lo haremos de forma muy habitual, al igual una vez a la semana. Al igual una vez a la semana. Ahora en veranito. Ahora en veranito, está bien. Así que si no podéis venir a la primera, pues al igual podéis venir a la segunda, si no a la tercera. Pero eso lo haremos también anunciándolo en su momento. Pero bueno, son unas pequeñas sorpresas. Tenemos más sorpresas, ¿eh? Tenemos más sorpresas. Pero este videolog era simplemente para esto. Luego tendremos que matizar unas cosas sobre series que hay en el canal. Sí, series que hay que acabar. Series que están empezadas, pero que las vamos a acabar. Series que al igual ya dejan de estar. Sí, porque tampoco las veía nadie. Porque simplemente vemos que son aptas para grabar. Porque nosotros podemos iniciar un juego muy emocionados, pero luego vemos que al igual no es muy apto para la grabación. No os preocupéis. Fri en Blank, que muchos me estáis preguntando ¿Qué pasa con Fri en Blank y la gran guerra de los congrios? Está ahí. Lo que pasa es que tuvimos un problema con el ordenador, perdimos ciertas cosas y tal. Pero ahí está. Esa sí que va a estar. Bueno, pero chicos, esto es lo que tal. Vosotros escogeréis. Vosotros escogeréis, ¿vale? Dinazuma, pues aquí tenemos las dos. ¿Cuál queréis tenerlo ahí en directo? ¿Vale? Dinazuma Eleven Go Galaxy. ¿Por qué lo hago? Porque es que no lo anuncian. No lo anuncian. Ya me he cansado de esperar. Ya me he cansado de esperar. Y Yokei Watch 2 lo tendremos. 30 de septiembre para los americanos. Ahí está, sí señor. Qué suerte. Ahí me gustaría... Bueno, también le salió antes el otro. Tuvieron que esperar más tiempo por las medallas joyas. Y aquí nosotros en Europa nos toca esperar un poquito más hasta que lo anuncien. Y luego ya el Yokei Watch 3, que está por ahí. No sé dónde está ahora mismo. Que no lo traje. Bueno, chicos, espero que esta noticia os haya gustado. Yo me alegro. Si no os gusta, pues no pasa nada. Porque yo sigo igual de alegre. Y lo voy a hacer igual. O sea que... ¡Me da lo mismo! Que es verdad. Venga. ¡Adiós! ¡Adiós!